Yo sé que por mi ausencia Mucho, mucho has llorado Y sé que hasta has pensado Que al fin te olvidaré Pero es que no comprendes Que estamos tan unidos Que el día que menos pienses A tu lado estaré Volveré como vuelven Esas inquietas olas Coronadas de espuma Sus playas a bañar Volveré como vuelven Las blancas mariposas Al cáliz de las rosas Un éctar alivor Volveré por las noches Cuando ya estés dormida Acallando un suspiro Tus labios a besar Y para que No sepas Que estuve ahí contigo Como una inquieta ola Me perderé en el mar Volveré como vuelven Esas inquietas olas Coronadas de espuma Sus playas a bañar Volveré como vuelven Volveré como vuelven Las blancas mariposas Al cáliz de las rosas Su néctar alivar Volveré por las noches Cuando ya estés dormida Acallando un suspiro Tus labios a besar Y para que No sepas Que estuve ahí contigo Como una inquieta ola Me perderé en el mar Y para que En el mar Dianza Coisa Y Dianza Los Gracias por ver el video.